En Torreón se viralizó rápidamente en redes sociales un vídeo que capta una pelea entre una adulta mayor y una señora afuera del mercado Juárez en Torreón. En la grabación de 39 segundos de duración se observa que es la adulta mayor quien inicia la batalla cuando lanza un manotazo a una mujer que se encuentra parada en la banqueta. Tras el primer ataque la mujer intenta contener a la adulta mayor pero ésta comienza a lanzar patadas debido al impulso. La adulta mayor pierde el equilibrio y cae en plena avenida pero ésta se levanta del piso y continúa con la agresión contra la mujer quien opta por retroceder.